hola qué tal gente y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy te traigo la silla gamer más económica de mercado libre y te diría también de toda la argentina qué tal gente cómo va y como les decía la silla gamer más económica que yo encontré en mercado libre estaríamos hablando unos 80 dólares 70 dólares y bueno como ven ahí tenemos la caja lo primero que vemos al abrir la caja es el pistón sin el pistón que va a ir sobre la base si sobre la base estrella de lo que sería la silla gamer les cuento también que parece complicado el armado pero es muy simple y tenemos lo que sería la almohadilla la que podemos tener en tres posiciones dorsal cervical y lumbar eso es depende de cada uno si la verdad que tiene muy buena densidad escudo sintético más que nada por el precio que estamos pagando ahí vemos los apoyabrazos y que hacen que no perdamos equilibrio más que nada para cuando tenemos que escribir bueno así que recordar que estamos cerca de los mil suscriptores así que suscribirte dale like compartir y ayudarnos a seguir creciendo bueno lo que vemos es el cubre pistón si recordar que el pistón va a estar lubricado también tenemos el asiento en lo que es el asiento tenemos una profundidad de 49 centímetros y el ancho del asiento de 47 centímetros recordar que la altura mínima del piso el asiento de 40 centímetros ponemos un poquito la calidad de cuero sintético ahí vemos el respaldar en cuanto a la altura el respaldo es de 54 centímetros y el ancho de 50 centímetros así que bueno ya en el armado vamos a ver un poquito más en detalle todo esto sí así que recordar que el material de la estructura de las sillas de metal es de plástico y acabado de las estructuras de pvc y como decíamos cuero sintético y bueno lo que vamos a armar es una silla gamer es ergonómica es giratoria así y como les decía soporte lumbar hay lo que veníamos por ejemplo la base estrella se iba a juntar de cinco ruedas la verdad que es bastante resistente muy buen acabado es totalmente pvc plásticos y también nos va a venir con un manual manual de armado que parece difícil pero la verdad que son son tres pasos si el consta de lo que sería la base estrella después el asiento y el respaldo este modelo que es el test hoy en dos colores en negro y en azul y lo que vemos es el plato basculante esto va a ir directamente a murado al asiento a la parte posterior del asiento así que si estás acá porque no puedes armar la silla gamer directamente te digo quedate quedate con ser un armado paso a paso que como vemos las ruedas si son cinco ruedas que no venir para la base bueno estamos con el tema de la base y te cuento que las ruedas directamente van a presión no llegan ningún tipo de tornillo ni nada por el estilo directamente va a ir a presión así que bueno mientras terminamos el armado te cuento y te recuerdo suscribirte dale like compartir que nos falta muy poquito para llegar a los mil suscriptores así que mientras ponemos las cinco ruedas en la base también te cuento que el próximo vídeo tenemos un chat de micrófonos traídos de aliexpress y también tenemos un videíto de aire acondicionado donde vamos a hablar un poquito de medidas y qué tipo de frigorías tenemos que usar para este verano caluroso bueno lo que vemos ahí es el pistón directamente va encajado en la base hacemos un poquito de presión y directamente vamos a poner el cobertor de lo que sería el pistón recordar que esto va a tener lubricante así que bueno la base ya la tenemos lo que vamos a proceder a directamente a murar lo que sería el plato basculante como ven en pantalla con la silla y recordar que la etiqueta dice frente que coincidan los dos frentes si no te va a quedar al revés así que ya estamos con el asiento te cuento que el peso máximo soportados de 110 kilogramos aproximadamente que es mayormente promedio de todas las sillas en cuanto a la medida de la silla completa es de 60 centímetros por 97 de alto y 58 centímetros de profundidad así que bueno hasta ahora tenemos es gamer es gamer es ergonómica así es no tiene apoyabrazos ajustable en cuanto al respaldo de la silla es fijo es giratoria por supuesto en 360 grados y la altura por supuesto es regulable como vemos los apoyabrazos en este caso ahí vemos la parte externa que vamos a tener que acomodar para después ver exactamente dónde va recordar que a los costados de la silla como te mostré anteriormente están los tornillos lleva dos tornillos abajo y dos en el costado que son los que van a amurar el respaldo de la silla como vemos ahí tenemos los tornillos que nos van a venir la llave allen también recordada primero amurarlos y después darle por supuesto la fuerza necesaria para que esto quede amurado justamente no en cuanto al tapizado es cuero ecológico como te decía y el respaldo central del medio bajo es de malla de poliéster y el asiento no va a venir con relleno de alta densidad como ven va quedando ya de por sí tenemos un 50 por ciento armado ahí lo que vamos a hacer es apoyar porque eso primero va a ser que apoyar el respaldo y hacer coincidir los tornillos y más tiene que hacer un poquito de presión para ponerlo ajustar un poquito por lo menos los cuatro tornillos y después darle la rosca completa como ven ha ayudado el tornillo y la llave que no va a traer directamente y no va a servir para cualquier tipo de trabajos así que haciendo un poquito de presión directamente va a ser un poquito todo más ligero recordar como te decía 70 dólares 80 a 80 y pico aproximadamente lo que nos costó la silla esto fue adquirido en rex en argentina también tienen te comento cuotas sin interés 36 pagos sin interés en el caso que lo quieras en casilla comentario te puedo dejar si quieres el link de compra en el caso que estés necesitando y no tengas mucho presupuesto de la silla más barata de mercado libre y de lo que sería todas las páginas hoy por hoy de argentina estamos hablando de buenos aires así que bueno por algo se empieza en el caso que quieras armar tu setup por supuesto se empieza con algo para streaming para podcast lo puedes usar porque estás mucho tiempo en la compu el haciendo como ven es de alta densidad es una polla brazos que va a equilibrar tu escritura por supuesto y respaldar que va a hacer que tengas una postura correcta así que como ven es un tema de tornillos ya lo que sería para poder amurar el asiento al respaldo como ven ya estamos terminando el armado solamente faltaría colocar lo que sería la almohadilla puede ser en la parte dorsal lumbar o cervical eso ya depende de cada uno como le quede cómodo es un poquito caliente para el verano te comunico así que tenés que tener un airecito un ventilador mínimo como ven como les decía cuero ecológico si también tiene una malla una especie de tela apoya brazos para equilibrar un poco la escritura va a ser todo un poco más fácil así que cualquier duda así que si a mí me sirve o te sirve ganamos todo así que esta es la silla más barata del mercado libre y de la argentina diría yo la verdad que a mí me pareció súper bien tenemos tapones que van a tapar un poquito los tornillos la verdad que es un buen detalle es un buen producto parece un producto de batalla por el precio esto sería para mi precio calidad así que recordar que siempre va atado a tu presupuesto yo siempre digo lo mismo siempre vendí y siempre fue así va todo tu presupuesto y si cubre en necesidad es así o si tiene que ser por ejemplo con financiación en cuotas tiene que ser así y arrancar de cero siempre con lo más básico en este caso para armar tu setup para streaming para podcast para arrancar por supuesto tu canal de youtube stop facebook y por supuesto para poder editar que recordemos que son largas horas muchas veces que la gente por ahí no sabe que esto la verdad que se tarda mucho tiempo en poder editar así que recordar apoyarnos suscríbete dale like compartir así podemos llegar por supuesto a los mil suscriptores y hacer crecer este canal así que como siempre digo esto ya depende de cada bolsillo de cada presupuesto he sido vender toda mi vida y siempre dije lo mismo primero el presupuesto vemos qué presupuesto tenemos y vemos si cumple con nuestra necesidad no es cierto así a veces hay que hacer cuota y no queda otra pero bueno siempre vemos el tema del bolsillo como ven la almohadilla que podemos tenerla en tres posiciones también de alta densidad así que para mí está perfecta así que suscríbete para nuestro próximo vídeo por supuesto y no estamos viendo en el próximo en el próximo vídeo abrazos